Bueno, hola para todos, ya terminó la competencia, estoy muy contento, estaba ansioso, un poco ansioso, nervioso, pero bueno, eso le da a cualquiera. Y como me han dicho mucho una gran amiga, mi psicóloga Lina, que una vez uno se da cuenta que los otros también tienen lo mismo, uno se tranquiliza y uno pone a favor eso, entonces hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, he trabajado mucho y para adelante, es una victoria más, muy contento y es para toda la gente que me apoya y cree en mí siempre. Sí, en la preliminar no tuve un buen desempeño ahí para pasar ya a la final y ya en la final se voy dando paso a paso, como siempre lo he dicho, paso a paso y controlando las emociones, uno en eso va sintiendo muchas cosas y hay que estar tranquilo siempre. A la gente de Colombia les mando que crean en el deporte, que hagan deporte y aprovechen las oportunidades que Dios les da. Termino este año, descanso un poco y empiezo el otro año ya a buscar clasificación Yonato, Kyo. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.